Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de la América se enfrenta al Puebla Amigos, rápidamente les comento, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video, si ustedes apoyan y si ustedes confían en que las águilas de la América Vencerán al equipo de Puebla También amigos, les comento rápidamente Si ustedes amigos no se quieren perder de la información más importante de este partidazo Vayan suscribiéndose a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de la América recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Puebla Cracks, en este video voy a darles los horarios y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo Cracks, en este video voy a darles los horarios y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido Y bueno amigos, el equipo de la América recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Puebla Así es amigos, las águilas buscarán sumar su primera victoria en este torneo Ya que como recordaremos, no ha sumado 3 puntos Amigos, la jornada pasada, el equipo de la América viene de enfrentarse al Toluca Y en esta ocasión amigos, terminaron por empatar 2 a 2 Terminaron por dividir puntos El equipo de Puebla por su parte, viene de vencer al equipo de Querétaro En la tabla general Cracks, encontramos a las águilas en la doceava posición Al límite del repechaje Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en la posición número 10 Con 3 unidades Y bueno Cracks, el partido entre el equipo de Puebla y el América Lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos, será totalmente gratis Por la señal de Canal 5 y el Canal de las Estrellas Y dará inicio a las 7 de la noche para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video